Por eso la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Programas Preventivos, estamos buscando dar información que le llegue a la ciudadanía en general, pero sobre todo focalizada al sector educativo, a los padres de familia, para que estén atentos, que supervisen con quienes están interactuando sus hijos, que chequen sus videojuegos, sus redes sociales, que no les permitan accesar a conversaciones o aceptar a personas desconocidas y que tengan sus padres el control parental. Las conductas de riesgo a las que se enfrentan en las redes sociales o a través de los videojuegos, solamente bajo la debida supervisión de los padres de familia, la vamos a poder prevenir.